Pues sí, muy buenos días amigos, qué tal, sábado, sábado este, previo de noche de San Juan, el santo de un servidor, y de otros tantos, sobre todo de aquí, de amigos del canal, así que nos vamos con el DeLorean a 1988, I Love 1988, con lo que ello supone de películas, anuncios, videojuegos, arcades, etc. Como saben, pues últimamente, una fórmula que funciona bastante bien, o que a ustedes les mola, es hacer un gigante por año, aunque es muy difícil, es muy difícil porque a medida que los años aumentan, es más complicado, obviamente, intentar abarcarlo todo. Entonces, bueno, vamos a echar un ratete, ya lo saben, aquí, sin mayor pretensión, y bueno, vamos a ver, porque tengo ahí con la pole Asderot, 56, 56, 5, buenos días, buen día, baby good. Don Faco, con su cabellera, te da cuenta, ¿no? Luego a la tarde a lo mejor me ha feito y me quito otro díaño de encima, Don Faco. Bueno, el pelo sobra, ya lo saben, el pelo sobra, el pelo o se cae o te lo quita, de todas partes, por cierto. Isaías, muy buena, bienvenido. Aquí hoy no vamos a ver a Astran, como ayer con el Arnau, ¿eh? A lo mejor amiga sí, pero Astran no. Muy buenas también para contestarnos, y bueno, espectro es lo mejor. Sí, espectro es lo mejor. 1988, que parece mentira, pero a medida que los años avanzan, es más difícil, que no imposible, pero es más difícil, un poquito nada más, yo creo que un poquito nada más, vamos a corregir, un poquito nada más, encontrar distintos strangers en el catálogo. Entonces, sí que es verdad que vamos a ver clásicos de toda la vida, pero los que menos, ¿eh? Ya saben que la mañana de Spectrum de los Sábados lo intentamos dedicar a esos juegos que Isaías o Flunky, el propio Flunky me dice, anda, pues este no lo conocía. Cada vez más complicado, un poquito más complicado, que ustedes me digan, anda, pues yo este no lo conocía, ¿no? Pero de eso se trata, de bucear en el ingobernable, como diría aquel. Bueno, tenemos aquí el primer juego, que este sí que se conoce, y es un juego, pues que siempre decimos lo mismo, ¿no? Rex de Martek. Ese juego precioso y bonito, donde los haya, espero que si nos ponemos un día a decir, vamos a hacer un, vamos a hacer tremendo, vamos a hacer tremendo top de ZX Spectrum, pues seguramente el Rex no sale. Seguramente el Rex no sale, y debería, debería, debería de salir. Entre otras cosas porque es el espíritu del Hombreo actual antes de que existiera. Es decir, tenemos juegos de ir pantalla a pantalla, tipo Exolom, pero esos juegos, por decirlo así, Hewson, pues básicamente te los ves venir. Muy buenas para más que es ninja ahí, sí señor. Él sí que sabe jugar a cosas, ¿eh? Visiten su canal, ¿eh? Y vean también sus directos, que es un jugón, ¿eh? Un jugón de los buenos. Grande más que es ninja ahí, sí señor, buenos días. Le decía eso, que antes de la existencia del AGD ya se hacían cosas, pero se hacían cosas sin AGD. Y la verdad es que Rex es un juego precioso. Martek es una compañía a la que todavía Uchimata aparte no se le ha dedicado ningún especial y tiene juegos más allá de lo que es Uchimata, Nigel Mansell, Tarzan y otros tantos, ¿no? Entre otros, pues tiene este fabuloso Rex que ya han visto aparte que también tenía una pantalla de presentación realmente alucinante. Rex que, fijaros lo que son las cosas, que incluso se llevó su correspondiente cinco estrellas en Micro Hobby. Algo que hay que celebrar, ¿no? Europe's a Celebration, ¿no? Porque que a este juego del que no nos acordamos ninguno, yo me incluyo, ¿no? Pues se le llegue a dar un cinco estrellas en publicaciones como la propia Micro Hobby. Y fijaros ahí que no se cortan un pelo y le endiñan el cinco estrellas de manera absolutamente brillante, ¿vale? Y decía aquí que los buenos aficionados a los videojuegos estamos acostumbrados a encontrarnos con mercenarios cachas, no es el caso, de apariencia realmente atractiva, armada, hasta los dientes y con cara de pocos amigos. Muy importante la cara de pocos amigos, ¿eh? Pues bien, el protagonista de esta arcade de Marte cumple con la mayoría de estos aspectos, pero con una nasalidad. No es humano, sino es un hombre rinoceronte. De ahí que en la pantalla de presentación ustedes vieran ahí que la raza de este señor fuera un Rhino Sapiens. Rhino Sapiens, ¿eh? Rhino Sapiens. Es sorprendente por sus gráficos, leo, que aunque pequeños, y esto es algo también que llamaba mucho la atención, los gráficos pequeñitos tipo Lowrunner, poseen una animación y calidad asombrosa. Solamente tenemos que ver este pequeño gameplay. Por su dificultad, fuera de los límites razonables, no creo que sea un juego muy difícil, sino que más bien es un juego que básicamente te tienes que leer las instrucciones, porque si bien es un arcade de ir para adelante matando y pasando pantalla, también tiene sus... también tiene sus intríbulos. Mueblas también para Jesús, lo tengo ahí atento. Cualquier descuido te puede hacer retroceder varias pantallas y por su adicción, gracias a la cual resulta de lo más fácil quedarse enganchado con él. Y es verdad, es verdad, es muy fácil quedarse enganchado con este juego. Puntuaciones, por cierto, bastante altas, si bien podrían haber... todavía considero que podrían haber llegado a ser mejores. Considero que todavía se le podría haber dado un pelín más, pero bueno, también es una apreciación personal que se le podría haber dado un poquito más de... Yo creo que tendría que tener más valores cercanos al 9 que al 8, pero es una... como digo, es una percepción bastante personal. Luego, en lo que se refiere a otras revistas, por ejemplo, en la George Sinclair, pues la George Sinclair también tenemos unas muy buenas valoraciones. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Vamos a quitar la pantalla de presentación. Aquí. Y vamos a ver, hemos visto lo que decían en Micro Hobby, vamos a ver lo que decían en... Vamos a ver lo que decían en George Sinclair. Después de ver lo que hemos visto en Micro Hobby, pues fijaros que aquí tampoco se cortaban un pelo y le daban un 9. Tiene que ser el mejor shoot-em-up desde Cibernoi. Me encanta hasta morir, dice ahí el redactor. Hombre, yo antes que ponerlo por encima del Cibernoi, no lo pondría por encima del Exolum, pero sí lo pondría a la par. Perfectamente. Perfectamente. Juntelar, muchísimas gracias, que lleva un año y dos meses con nosotros. Así que muchísimas gracias, Juntelar, que espero que esté contento, ya que el concurso organizado por Ready and Play, Spectrum and Retro News, con el ZX Game Maker Dev de Juntelar, ya lleva dos para tres juegos. Digo para tres porque hay un nuevo juego que nos han mandado, pero hemos tenido un problema con el envío. Y estamos, no estamos a dos meses. Dos meses y diez días, básicamente, faltan. Con lo cual, tanto la organización como espero que Juntelar estén contentos con este punto, de que llevemos ya ahí tres juegos y seguramente vendrán más. Pues nada más que añadir de este fabuloso que están viendo ahí Rex. Salvo que quizás, pues a lo mejor a alguien le apetezca, por qué no, por qué no a alguien le apetezca ver el tremendo mapa que acompañaba a este juego. Vamos a poner el mapa desde aquí para que ustedes vean que no todo en la vida eran fondos negros, sino que había también más cosas, como este fondo celeste o azul, en este caso blue. Y sabías que fue, pues, más clásico, más típico, vamos a decirlo así, de producciones homebrew posteriores a partir del 2000, ¿no? El huir un poquito del fondo negro y hacer los juegos, pues, un poquito más atractivos. Si bien también estamos viendo fases en las que tienen ese fondo negro. Luego, por supuesto, también, pues, tenemos mapas de esos que nos gustan a nosotros como este. Que realmente, pues, ya saben que tengo ahí en ciernes, falta un poquito, aunque está ya básicamente preparado, el especial de mapas, ¿no? Fijaros, ¿no? Mapas portugueses que nos falten, obviamente, ya lo saben, Portugal a lo mejor. Bueno, pues, después de este, yo creo que es un magnífico juego este Rex, pasaríamos al siguiente, ¿de acuerdo? Ya les digo que, obviamente, tenemos que ver juegos que son más o menos clásicos. Pero, bueno, vamos a poner el siguiente, que si bien no llega a ser un Stranger total, sí que era un juego en el que la mayoría de gente ha empezado a descubrir ahora. Yo supongo que por una falta de, supongo por una falta de, de ganas de, de ganas de documentarse. Cuando digo de ganas de documentarse es porque el juego que vamos a ver a continuación, si bien viene avalado por Ocean, ya están escuchando la música ahí, Firefly, del bueno de Jonathan Smith, Hoza, Descanse en Paz. Es tremendo, tremendo juego arral, que en la época, gente como yo, igual no llegó a entender bien. Incluso si te dan un manual, incluso si te dan un, si te dan un manual de instrucciones o lo lees en una revista, te va a costar bastante, como se suele decir, llevar bien el ritmo hasta con un tambor, ¿vale? Pero bueno, muy buenas también, por cierto, para Santi. Firefly, que si lo escuchan, vamos a darle un poquito de voz, tiene un marcado estilo a lo que eran los juegos de Hoza. ¿Juegos de Hoza? ¿Qué juegos de Hoza podemos poner de ejemplo, chicos? Pues podemos poner Cobra, Hysteria, Green Bear, etc. Fijaros que cuando tú escuchabas un juego de Hoza, tío... Tal cual, ¿eh? O sea, no se crean ustedes que aquí, bastante calidad con los juegos de Hoza. El juego que si bien es un mata-mata, no se puede decir que sea un mata-marciano, porque realmente somos insectos, tenía también un trasfondo más allá de lo que sería un mata-mata, ¿no? De hecho, se le dedica a Micro Hobby tremenda doble página, en la que lo comparaban, obviamente, con juegos como Cobra o Hysteria. Y aquí nos explicaban, básicamente, lo que teníamos que hacer. El juego ha sido realizado por el prestigioso autor Jonathan Minkhoza. Comenzamos nuestra misión en una cuadrícula, que es la que ustedes están viendo ahí, en esa cuadrícula que de vez en cuando sale, ¿de acuerdo? En la cual existen diferentes zonas. Las zonas blancas representan las zonas que nos pertenecen, es decir, como si estuviéramos en un tablero de un juego de mesa, ¿de acuerdo? Por ellas podemos movernos con total libertad con nuestra nave. O con nuestra mosca, ¿no? Por cierto, tiene un sorprendente parecido con una mosca, decía la revista. Las amarillas, vuelvo a lo que son las casillas, representan zonas ocupadas por sistemas planetarios, y no podemos pasar a través de ellas. Las azules representan regiones sin construir. Están protegidas por un pequeño sistema de alarma, que puede ser desconectado manualmente. Cuando entremos en esta zona, veremos aparecer una serie de cuadrados con unas manitas, unas con el pulgar hacia arriba y otras hacia abajo. Nuestra nave se mueve a toda velocidad sobre ella y debemos intentar pararla encima de una que tenga el pulgar levantado. Si conseguimos esto, que ya están viendo ustedes que es posible en el gameplay, la alarma será desactivada y pasaremos a poseer esa zona. Te poseeré, ¿eh? Zona, te poseeré. Si, por el contrario, detenemos nuestra nave sobre una mano con el pulgar hacia abajo, la alarma se activirá, provocando un auténtico desastre de respeto. Retornaremos a la casilla inicial y el juego, el resto de las casillas las perderemos, por lo que todo lo que hubiéramos hecho hasta ahí, pues será en vano, ¿vale? Cuando entremos en una de las zonas, nuestro objetivo será localizar y destruir los cuatro puntos de energía y para ello disponemos en la parte inferior de nuestro marcador de un pequeñito radar, ya lo están viendo ahí, en el que aparece el mapa donde nos encontramos. El objetivo final del juego es llegar a la cuadrícula donde se encuentra esa especie de joystick de color verde, la fuente de poder del sistema planetario elígena, y activarla. Así que ya lo saben. Como digo, de todas maneras, el hecho de traer este juego, aparte de que es un tremendo, insisto, tremendo juego agarral, con una tremenda, no, tremendísima, tremenda, no, tremendísima, pantalla de presentación, like this, tremenda pantalla de presentación like this, este Firefly, ya lo están viendo ahí, aparte de traerlo, fijaros que el juego viene firmado por Ocean o Special Effects, o dos, y dices tú, bueno, sí, yo este lo he jugado, pero realmente no sabía qué hacer. En la época realmente daba igual. Eras un Simber, menor de edad, y en la época realmente te daba igual. ¿Por qué digo que te daba igual? Porque la calidad gráfica y sonora que tiene el juego te hacía, en cierto modo, disfrutar de una partida sin mayor pretensión. ¿Sin mayor pretensión a qué significa, Juange? Pues que lo ponías, te echabas unas partidetas, te hacía X puntos, y lo pasabas bien. Sobre todo porque el juego que están viendo cargaba en 48K. Y eso, que es una nota muy característica de los juegos de HOFA, de Jonathan Smith, no tenía sentido. Es decir, si yo hiciera ahora una especial, que lo vengo diciendo mucho tiempo, no te creerías que estos juegos caben en 48K, pues tendríamos juegos de HOFA como Terra Cresta, como Cobra, como Green Beret, o como este propio Firefly, entre otros. Entre otros. Y para mí es un juego realmente impresionante. Cinco estrellas, obviamente, le dieron en Micro Hobby con estos puntajes que van a ver, que son puntajes que están ligeramente por encima de, ligeramente por encima de Rex. Creo que tiene que estar ligeramente por encima de la puntuación de Rex, porque este juego tiene un escrow multidireccional que se mueve divinamente y la verdad es que yo le daría un poquito más de puntos que a Rex sin pestañear. Luego, en lo que se refiere a la revista George Sinclair, pues también le dieron un 9 y también salió bastante bien parado, porque fijaros aquí el resumen que hacía SuperGiriman, un simple super chute map de estrategia que hace que vuelvas a por más. No sea Simber y cómpralo. No sea Simber y cómpralo. La verdad es que más que acertada y sobre todo tremendos puntajes. Si bien es cierto que la adictividad o la adicción que lo tienen ustedes abajo con un 8 yo le pondría un 9. Es un juego al que te gusta volver bastante. Sobre todo una vez que aprendes lo que tienes que hacer. Y ya por último, si nos vamos a la Crash, en la Crash nos hablaban de una versión que yo no he probado y tampoco probé en la época como era una versión de 128K ya que ahí nos dicen una gran tonada en ambos 48 y 128 más la importancia de la vitalidad de los efectos de sonido. ¿Quién quiere un arcade más mejor? Pues yo lo quiero. Un 92, tío. Con puntuaciones B. Aquí, por ejemplo, la puntuación más alta efectivamente se la dan a la adicción con un 95. Que es lo que os decía yo antes. Es lo que le faltaba a la puntuación de antes. Ponerle aquí más que un 8 y un 9 a la adicción sin ningún problema. O sea, se lo podía haber puesto divinamente. Divinamente. Así que creo que Firefly, sin duda, otro de los pepinos de este año 1998 que queda ahí un poquito no voy a decir al margen pero que queda siempre ahí al igual. Yo creo que al igual que Rex hacemos un top aquellos que conocemos un poquito mejor el catálogo o un poquito más. Y se te escapa. Yo creo que se te escapan de hecho los dos. Tanto Firefly como este. Se te escapan muy probablemente. Muy bien. Venga. Pues como vamos a buen ritmo continuamos. No dejen de echarle un tiento a este Firefly que merece muchísimo la pena. Venga, vámonos con el siguiente y el siguiente es un juego que también se me hace a mí la boca agua cada vez que hablo de él y francamente no jugué mucho su primera parte. La primera parte la jugué más bien con el tiempo al saber digo, hombre estoy jugando a este juego que es el 2 pero no he conocido el 1. Vamos a ver si el 1 está bien. Sí, el 1 está bien pero me gusta más el 2. Y la verdad es que hoy vamos a ver dos juegos que me traen especialmente muy buenos recuerdos porque era un verano como el de ahora de hace, pues eso 40 años en el que este juego y otro que vamos a ver después igual lo pongo a continuación porque mira me ha entrado el chute de nostalgia este juego con el que vamos a ver a continuación me arreglaron el verano del 88 a la espera de que llegara en Navidad la amiga me lo arreglaron muchísimo me lo arreglaron muchísimo y creo que este juego y el que voy a poner a continuación para mí para mí son de los dos juegos que más que más pude disfrutar en ZX Spectrum durante el verano de hace 40 años ¿qué es Action 4? Pues Action 4 2 es un juego de lo que los modernos han decidido llamar un Protect M protégelo y es que como ven ustedes el juego podría ser otra cosa si en lugar de controlar ese punto de mira controláramos al Simber e hiciéramos lo mismo es decir pasar pantalla matando y arrasando pero no nosotros somos pues esa suerte de francotirador en la que tenemos que proteger defender o hacer la vida un poquito más llevadera al Simber que va a recoger una cantidad de hostaje que tenemos que tenemos normalmente no siempre en el piso de arriba en la parte superior siempre del edificio detalles importantes de este juego aparte de que gráficamente es impresionante es que se fijen ustedes abajo a la izquierda abajo a la izquierda tienen un zoom del punto de mira en un perfecto colorado en un perfecto colorado que por cierto sería pues como ese visor que suelen tener los franco supongo que tendrá versión perdón supongo que tendrá microhobie pero ahora no lo tengo a mano así que vamos a ver lo que sería la Crash y la George Sinclair de este juego PPSX y la dignidad total y absoluta de 48 meses que se dice pronto que son 3 años ¿no Pepe? madre mía no más 12 y 12 24 y 12 lleva más de lleva más de Pepe y la dignidad sí señor indignos días nunca lo son nunca lo son nunca son dignos pero bueno cuando usted viene pues le hacemos fiesta grande ahí ya les digo que este juego me hizo el verano junto al que voy a poner a continuación no lo tenía previsto poner en este orden pero lo voy a poner lo voy a poner así ¿vale? voy a buscar porque estoy convencidísimo de que este juego tiene que tener tiene que tener en microhobie sí o sí tiene que tener en microhobie ah pues no no tengo aquí en microhobie este juego no ni siquiera una publicidad qué cosas bueno pues raro no esto es bastante esto sí que es stranger esto sí que esto sí que es stranger que no tengamos aquí de Action 4 a menos a mano o datado tremendo tremendo juego bueno vámonos con en este caso con con las revistas que sí que le dieron bola en este caso tienen ustedes aquí tienen ustedes aquí en la revista que esta creo que es la George Sinclair lo bueno que tiene esta revista es que como ven ustedes pues les ponía más o menos más o menos les ponía qué era y para qué servía cada cosa lo cual siempre pues es bastante de agradecer sobre todo si no tienen el manual aquí tienen un Simber este es un malo tienen que disparar aquí a la bandera etcétera 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 y aquí en George Sinclair le daban por supuestísimo le daban el megagame y fijaros pocos juegos vamos a ver hoy o de manera ritual pocos juegos vamos a ver hoy con la leyenda de un 9 a todo tremendo un 9 a todo un 9 a todo carnaza estratégica con una muy buena programación y que estaría a la par con Cibernoid y Rastam cuidado que estaría a la par según el redactor con Cibernoid y con Rastam muy curioso muy curioso muy buenas para la Olimpicha bienvenido y bueno pues la verdad es que ya les digo que este juego es muy chulo es muy original también esto de proteger al proteger al Simber y en lo que se refiere a la revista Crash se llevó obviamente el Crash Smash tuvo sus dos sus dos páginas que la van a ver ahora y fijaros que le dan un 92 a los gráficos como puntuación más alta pero bueno como ven ustedes dos páginas a doble página en toda la revista donde salió y yo creo que muy merecido tío muy muy merecido sin lugar a dudas y me extraña seguramente no estoy seguro hasta qué punto Micro Hobby no le dio no le dio bola discúlpenme que estoy buscando estoy buscando para poner porque tengo mucho calor por lo menos que se mueva un poquito la torre esa que sople un poquito de aire aunque sea de aire caluroso pues ya les digo este juego es una maravilla fijaros que todo el diseño de pantalla es muy bueno y vamos a ver así un poquito por encima hasta donde llegaban las pantallas porque a ver tampoco son demasiada demasiada fase pero la última fase por ejemplo la última fase es dura vamos a ver donde hemos empezado nosotros hemos empezado aquí vale le voy a poner donde nosotros hemos empezado que sería aquí vale fijaros que siempre es llegar arriba de acuerdo y a medida que vamos pasando alguna fase pues ve ahí ese tanque ahí precioso fijaros esta sería la última fase que sería esta esta sería la última fase fijaros todo esto en una carga by the way todo esto en una carga by the way muy buenas para Higgs hola mira Higgs un saludo estuvimos haciendo la otra mañana un especial de NeoGeo por orden alfabético y salió un juego que ahora no recuerdo el nombre no se llamaba Frog Bite de hecho que es el mismo juego en NeoGeo que el que estuviste tú jugando en Intellivision el otro día en la misa de la rana y me acordé y lo comenté digo hostia tío esto se lo vi yo el otro día a Higgs esto se lo vi yo a Higgs el otro día para Intellivision y era tú imagínate en la NeoGeo básicamente el mismo juego que la Intellivision el juego ese de la rana era un desastre pero me acordé digo hostia tío que bueno este juego lo acabo de ver no, no era mejor versión bueno, luego cuando lo suba la redifusión ya lo verás pero me acuerdo que dije hostia tío este juego lo he visto yo en la misa de Intellivision de Higgs del otro día y no, era lo mismo era lo mismo hay algún hombre que no da más de sí pero bueno se agradece que alguien se haya tomado siempre la molestia de traer esos juegos de Intellivision pues seguramente será alguien algún fan algún fan del sistema que decidió llevar el juego a decidió llevar el juego a NeoGeo pues no sé como ejercicio o algo bueno, les decía que me voy a saltar un poquito el orden que tengo porque ya les he dicho que hubo dos juegos hace 40 años que me hicieron el verano uno fue este sin lugar a duda y el otro del que también he hablado aquí muchísimo en el canal sería este vamos a ver si lo puedo poner aquí con estos dos juegos me hicieron a mí estos dos juegos me hicieron a mí el avión sobre todo este tío recuerdo que este lo alternaba bastante con el lo alternaba bastante con el lo alternaba bastante con el Commodore pero en este caso no el Amiga sino el 64 y me parece que es un juego realmente muy a tener en cuenta juego de Greenland gracias este es Crazy Crazy hay varios Skate Crazy también tenemos el Skate in USA pero este Skate Crazy está muy chulo porque nuestra misión es en este circuito seguir el circuito por donde está la flecha como ven ustedes se nos va diciendo donde podemos saltar tenemos unas latas que nos pueden dar según qué puntos o según qué ventaja y cuidado con el aceite lo comía Quechubare que si cogen el aceite pues el patinete pues resbala se puede resbalar usted con el patinete cuando llegamos a esa parte nos ponemos en el centro y esperamos el veredicto implacable implacable de los jueces nuestra misión pues evidentemente pues sacar una puntuación que nos permita pasar al siguiente circuito podemos hacer virguerías tales como movernos en el salto patinar y hacia atrás en fin me parece una verdadera pasada este juego que lo tenéis en 48k y supongo que me llevé este juego a la mochila porque le dieron también el 5 estrellas en Micro Hobby y también tenía su cargador y sus movidas ya les digo que este juego a mí me gusta mucho a fecha de hoy lo considero yo lo considero hasta si me apuras un ITV veraniego si he hecho una ITV y no ha salido este juego mal por mí porque considero que tiene que ser un juego paralelano a medida fijaros que aparte de esas vallas y tal o sea lo que son los no vamos a decir enemigos sino obstáculos que están en el piso luego también van a tener Simber que están patinando y son lemmings básicamente cuya misión es sodomizarnos muy fuerte from behind ¿vale? entonces pues todo eso habrá que tenerlo habrá que tenerlo en cuenta juego de gregling como digo muy original también los patinetes y los 80 suelen ir de la mano y ya les digo que me alegro de que este juego pues tuviera evidentemente sus 5 estrellas en Micro Hobby y que también estuviera bastante bien puntuado en revistas como por ejemplo George Sinclair ¿vale? vamos a ver que tengo por aquí comenta Juntelar que se mueve muy bien no marea que algunos mareaban un poco y las puntuaciones muy arcade el efecto si lo de las puntuaciones y la fuente y la fuente que se usa recordando un poquito a lo que son los arcades ves por ejemplo si ustedes saltan y giran en el aire eso le va a dar más eso le va a dar más punto obviamente y ves que por ejemplo también tenemos hay cochecitos teledirigidos tenemos una barrita de energía que es la que tenemos que ir rellenando a medida que pasamos por distintos checkpoints en fin creo que el juego se lo merece se merece cualquier puntuación alta que le den en este caso la revista George Sinclair lo baña con un 9 fijaros que ya llevamos dos o tres juegos en los que se está premiando el Moonwalker el cruzadito llevamos ya varios juegos con un 9 en George Sinclair en George Sinclair un muy bonito y very tricky rolling skating y la verdad es que dice que es buen staff que es buena mierda yo creo que sí que es muy buena mierda luego a lo que se refiere a micro hobby parece que últimamente los deportes sobre ruedas están en pleno auge ya sean bicicletas motos, coches o como en el caso de este programa de Gremlin patines que no patinetes fijaros que aquí le están dando una puntuación a lo que sería la dificultad bastante bueno, más que la dificultad la adicción yo creo que la adicción un 9 y le puedes poner un 10 puedes poner un 10 y no te cortes ¿sabes? dale, dale un 10 que no te cortes me parece realmente impresionante y bueno pues este juego este juego el Skate Crazy y el que hemos visto anteriormente el Action Force yo os digo yo que lo tenía hasta en la misma cinta ponía uno jugaba y a continuación clic reseteaba el espectro y ponía el siguiente y con eso echaba con estos dos juegos echaba la tarde con esos dos juegos echaba la tarde de verdad madre mía y así todo el verano del 88 y así todo el verano del 88 bueno ya les digo me he saltado un poquito vamos a decirlo así el orden alfabético pero digo bueno como estoy hablando de juegos del 88 que más o menos me hicieron me hicieron el avión oye pues ni tan mal ¿vale? el siguiente juego que vamos a poner no sé por qué ha salido recientemente aquí en el canal y es un juego que tampoco conocí yo en la época tampoco conocí yo en la época y no entiendo el por qué y sería un juego que no tuvo presencia en revistas y es un clon absolutamente descarado del mapi clon absolutamente descarado del mapi pero bastante divertido y bastante simber ya que al fin y al cabo nuestra misión es recoger en la pantalla una cantidad de objetos de valor dar el palo y muy buenos días para Pepe y Elsa y muy buenos días también para Tío Gris Pepe y Elsa que llevan también con nosotros al igual que Pepe SX 48 meses sí señor Pepe SX no es digno pero Pepe y Elsa sí de hecho los dos son mucho más dignos que Pepe ¿dónde va a parar? Crime Busters que tiene tremenda pantalla de presentación que les voy a poner aquí no deja de ser un mapi encubierto no deja de ser un mapi encubierto ahí lo tienen no sé por qué hace poco ha salido este juego en el canal no lo sé pero ha salido hace poco en el canal el juego y no sé exactamente el motivo y Tío Gris que poco a poco se va incorporando se va incorporando con nosotros tanto aquí en el chat como en el canal de Discord y es más que bienvenido ya lo saben Crime Busters van a ver ustedes que es eso un mapi con una bonita pantalla de presentación y el objetivo del juego es coger todos los ítems y al final pasar de pantalla atiende la música que está bastante bien bueno pues ahí tienen ustedes el Shimmer con esta pequeña intro en la que ya les digo que van a ver que obviamente es tremendo clon del mapi ahí tienen las opciones por si quieren ustedes jugar entrenar o jugar con un oponente y como ven ustedes abajo pues tienen de color azul ahora se pone rojo los trampolines por los que podemos ir desplazándonos a través de la pantalla es exactamente eso un mapi tío y yo este juego les voy a decir una cosa no lo conocí en la época lo he conocido muy muy a posterior y a lo mejor estamos hablando de hace 5 o 6 años yo les digo que si hubiera conocido este juego en la época le habría dado de todo menos miedo le habría dado de todo menos miedo porque me parece muy adictivo y no tiene tampoco nada de original en tanto en cuanto es un mapi o sea alguien que ha jugado a mapi ha clonado las mecánicas y se lo ha traído a ZX Spectrum tal cual o sea no tiene fijaros que cosas más raras no sé si habrá salido a lo mejor en alguna sección de Stranger no lo descarto que hubiera salido en una sección de Stranger pero es un juego muy divertido y aparte gráficamente está súper cuidado tío y chulísimo 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 y no lo tengo tío no lo tengo voy a mirar ahora por si acaso pero creo que no lo tengo en ninguna revista me extraña mucho voy a repasar mis apuntes voy a repasar mis apuntes porque me extraña muchísimo mira si lo tenemos en la revista Crash hombre 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 Juan G a ver si hace las cositas bien venga vamos a ver que decía la revista Crash que no no estaba yo convencido de que lo tuviéramos ahí no pues tampoco le están dando a Crime Buster le están dando muy poco le están dando muy poco pensaba que pensaba que le iban a dar más tío a ver que curioso tío mira esto es lo que le están dando a Crime Buster tío no no está nada mal y ya te digo si conoces las mecánicas o has jugado al mapi te vas a sentir muy identificado y aparte el diseño de pantalla se le han currado un huevo un huevo luego hay mecánicas de los enemigos que son más o menos voy a por ti sí o sí y luego hay otros porque son más o menos monger una de las cosas buenas que tiene vamos a decir buena una de las cosas buenas que tiene el juego es que los enemigos no gastan no colorean las plataformas solamente tú solamente tú lo cual se agradece porque hemos visto ahí que se había quedado un enemigo un poco pillado saltando en la plataforma y claro cuidado si se dedican a ella a saltar en la plataforma nos hacen nos hacen un lío nos hacen un lío y tenemos ahí tremendo problema pero bueno no era el caso no era el caso de este Crime Buster bueno pues buen ritmo que llevamos muy bien vámonos con el siguiente el siguiente que también insisto estamos en el año 88 vámonos con Faber y desarrollado por Grafgold Grafgold también hay cuidado ahí con Grafgold que también tiene también tiene cositas chulas también tiene cositas chulas Grafgold venga vamos a resetear este y nos vamos con el siguiente el siguiente que es con esta con tremenda pantalla de presentación la tengo aquí atenta El Soldado de la Fortuna El Soldado de la Fortuna que es un juego también muy chulo muy bueno y que tampoco suele entrar en los tops algo que insisto me llama mucho la atención y yo soy también yo entorno también en mea culpa de que este Sol de la Fortuna pues tampoco suele salir ni en mis tops ni en ninguno y este también tuvo tremendas puntuaciones en Micro Hobby Juanjel no se ve está en negro ¿qué está en negro? yo lo veo bien todo no sé tú pero yo lo veo bien refresque usted yo lo veo todo perfectamente la imagen está en negro gracias Tío Bri pues nada vámonos con este Time with Time Soldier Soldier of Fortuna que insisto también tuvo su correspondiente review en Micro Hobby y en Micro Hobby obviamente se llevó como no podía ser de otra manera su tremendo 5 estrellas mapa que vamos a ver también a continuación muy extenso y nos hablaban de que Sarnak porque Sarnak con gusto no pica festival del humor un aventurero sin escrúpulos estaba reunido en el bosque con dos compañeros esperando la llegada de un posible cliente el mago Gorman luego vamos a ver tremendo juego de magos Merlin este deseaba contratar a un guerrero como el equipo capaz de sumergerse en un horrible mundo de pesadilla en el que debería recuperar los cuatro elementos fundamentales agua, tierra y fuego para dar forma a la fuente del poder del zodiaco tremendo tremendo argumento aquí tremendo argumento el que teníamos aquí nada yo agradezco todo feedback tanto bueno como malo lo agradezco siempre al olimpiista y si es del lado de producción se habla con el productor y se subsana tengan en cuenta que como tengo dos monitores 800 ventanas y 400 cosas en la cabeza pues igual puede suceder no es algo que no es algo que que sea extraordinario bueno después de lo que les he contado deberemos recoger los cuatro elementos y una vez recogida cada elemento son seis piezas una vez recogida nuestro soldado deberá encontrar un transportador que nos lleve al refugio del guardián donde deberemos darle carasteca al guardián existen varios transportadores en cada mundo y algunos nos llevarán a otras zonas de la misma fase otros nos permitirán cambiar vamos a decirlo así de mundo y por último hay uno en el primer mundo que te lleva un guardián al que tras eliminarle podemos arrebatarle sus tesoros sin que esto interfiera en nuestra posterior pelea con el guardián básicamente lo que sería lo que sería un bonus track este es un demencial arcade que puede hacer que os enganchéis con él durante miles y miles y miles de horas o también que lo desconectéis a los diez minutos y es que a veces puede llegar a ser bastante frustrante hay que sumar la continua aparición de los típicos bichos molestos estos como el hundra vas matando y van apareciendo más incluso con este pequeño detalle este juego es un juegazo con gran variedad y calidad de gráfico un perfecto movimiento y adicción a raugales los buenos arcades nunca mueren y es verdad por cierto mucha gente cuando hablamos de este juego o salen conversaciones siempre tenemos en mente más que Gohan Goblin Gohan Gold es muy Gohan Gold fijaros con el frame rate al que se mueve o sea suavidad extrema tiene esto y el diseño de los sprays es realmente canelita fina el diseño de los sprays es canelita fina en todos los aspectos vamos a ver la Micro Hobby que se la he leído anteriormente aquí tiene usted las puntuaciones que también considero pues que podían ser un poco mejores creo que deberían ser mejores de hecho aunque tiene el 5 estrellas tiene sus 5 estrellas pero las puntuaciones deberían de ser mucho más elevadas pero bueno también es una percepción muy personal muy bueno día para el choche que amanece amaneció pronto por cierto porque son las 11 y 20 este lo conozco comenta Santi y es muy jugable sí que lo es es muy jugable y también es muy divertido lo que pasa es que bueno igual aquí una suerte de toques y poques no nos vendría mal en lo que se refiere a George Sinclair pues se lleva el Mega Game y de nuevo les traigo vaya sábado que llevamos de nuevo les traigo juego puntuado con tremendo 9 muchos 9 estamos viendo incluso de juego no voy a decir Stranger porque considero que quizás de los que estamos viendo no son muy Stranger pero sí son de los que menos se habla hombre Z muchísimas gracias que vuelvas a suscribirse y Z después de la gira lleva con nosotros la friolera de 52 es de los más viejunos pero no ya del canal sino que es de los más viejunos y punto grande Z y sí señor ya sabes que tenemos ahí te tienes que tienes que venir un día aquí a hablar de la de la a hablar de de las cosas de la gira que por cierto el otro día subió un vídeo que me parece súper importante en la gira y es hablar del staff de esos que cuidan de usted y del resto de que todo salga bien muy importante que todo salga bien muy importante que todo que todo que todo salga bien sí tío cincuentones for the mix for the power bueno pues estamos viendo Z el año 1988 donde siempre en los sábados gigantes empezamos con Spectrum ya que estamos en el 88 consolas no pero igual le damos un vistazo a la amiga pondremos una peli a la hora de las clasificaciones de los autos así yo tengo excusa para decir le pongo una peli me ponga a ver los coches y después a la tarde pues sí ya tendremos hobby consolas especial de fútbol y todas esas cositas y sobre todo los arcades de la Mister de este año del 88 pues ya les digo fijaros también tremendo guardián la fuerza del cerebro la fuerza del cerebro bueno pues juego del que insisto se habla poco juego del que se habla poco pues se debería de hablar más se debería de hablar más bueno vámonos con un juego que yo siempre en este caso recomiendo jugarlo en Comodores pero lo digo porque lo descubrí y disfruté muchísimo en Comodores y desconocía completamente como buen Simber desconocía completamente que existía para ZX Spectrum una versión por supuesto inferior tanto en colores como en sonido a la de Comodores pero considero que es un juego que pasó bastante desapercibido ¿vale? pasó bastante desapercibido y ya les digo que en mi caso yo lo jugué disfruté y terminé en Comodores un juego que se puede disfrutar muchísimo pero igual en 15-20 minutos se la han fundido si saben dónde hay que ir con quién hay que hablar etcétera etcétera nos vamos de nuevo con Farber Farber Software y atienden con tremendo Usagi Yojimbo que no es lo mismo Usagi Yojimbo que no es lo mismo vámonos con Usagi Yojimbo que es tremendo juego que ya un día que lo puse por aquí precisamente para Comodores alguien me comentó Juanje Juanje es que eso está basado en un manga no sé qué no sé cuánto ah pues no saber bueno pues no saber pues aquí lo tienen aquí tienen a Usagi Yojimbo a batalla de Usagi Yojimbo tremendo conejo samurai donde nos vamos a cruzar con personajes a los que le podemos dar un propimor a modo de show me show me the money tú le dices tome usted o podemos sacar la espada y luchar algunos vamos a tener que hacerle la pelota otros los vamos a tener que hacer hallar y algunos como por ejemplo no sé si ahora es el caso en algunos árboles hay ninjas que en el camino les van a sorprender van a saltar y no van a tener más remedio que desenvainársela y batirse en duelo con ellos luego entraremos en pueblo ve aquí fijaros que no suelo hacer esto no suelo hacer esto pero creo que creo que deberíamos que debería yo demostrarle a ustedes el por qué recomiendo jugar este juego en Comodora aunque estemos haciendo Spectrum yo sé que ahora y se dirá Juange menudo Juange eres un traidor no un traidor no pero es que quiero que vean ustedes la diferencia aunque en Spectrum se puede jugar divinamente vale pero quiero que vean la diferencia de lo que sería este juego en Comodora vale ahora me saltará un anuncio el vídeo se reproducirá pronto pero mientras estamos viendo el Spectrum por cierto le dieron el 5 estrellas en Micro Hobby este juego le dieron el Micro Hobby las 5 estrellas pero vamos a ver y escuchar sobre todo también la versión de Comodores por si ustedes prefieren elegir pues jueguen a la de Comodores de un tremendo de un tremendo juego vale vamos a ver si soy capaz de quitar la publicidad moneticen sus cosas harán bien y a ver si se ve vale supongo que sí que se verá ahí lo tienen Usagi Yojimbo atienden el sonido un momento que no se escucha ya lo sé esta es la música de cuando vamos en Gorilao vale esta es la música de cuando vamos en Gorilao y cuando envainamos la espada tenemos una música como más tranquilita vale lo van a ver ahora hay una pequeña diferencia entre este y este ahí está el tío ahí con sus cosas y ustedes pasan saludan agachan el cerebro hola ¿qué hacen? vean ahí hay un ninja suena la música está estresante como dicen ustedes le damos candela envainamos mira ahí hay otro ¿en dónde? no corra que es peor no corra que es peor dush 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 ¿ve? y aparte se mueve más rápido se mueve más rápido pero no está mal la versión de Spectrum hombre no me sean simbers que estamos viendo la versión de Spectrum esto ya les digo que no es habitual que lo haga pero creo que era necesario creo que era necesario que ustedes lo vieran ¿vale? porque yo creo que hay una diferencia muy importante entre entre Comodores y Spectrum a favor de Comodores pero ya les digo pues que tampoco pasa nada los niños los niños se salvan no conozco ni he jugado nunca ni he visto nunca perdón lo que sería lo que comenta ahí tío Gris en este caso Jojimbo es una de mis pelis preferidas de Kurosawa a Rolling Pizza que ya lo comentaba antes estresaba el modo de combate que bien sienta el escuelo de Comodores sienta muy bien y comenta Aira Zoom 24 que sí que había diferencias sí había diferencias y muchas había diferencias y muchas Terrible Gelelo Festival del humor del redactor de no sé yo en qué estaba pensando el redactor de Micro Hobby para Tremendo Festival del humor Telibles Gelelos fuerte el aplauso el redactor es el chiste del lustro sin duda chiste del lustro sin duda mi nombre es Miyamoto Usagi mi apariencia puede despistaros pelo no os confundáis o no la hable folastelo bajo esta piel de conejo se esconde uno de los más temibles samulais que jamás haya conocido el impelio del sol naciente tremendo tremendísimo de nuevo Farber ha vuelto a sorprendernos agradablemente pues bueno si Farber te ha sorprendido agradablemente dale usted más puntuaciones porque le está dando muy poca dale usted más puntuación porque le está dando muy poca eso a Simber menudo Simber menudo Simber nos ha sorprendido gratamente y le da tremendas puntuaciones de mierda no como George Sinclair que le da pues lo que le tiene que dar para mí este juego incluso siendo bastante inferior en muchísimos aspectos que la versión de Commodore le dan un 9 así sí amigos así sí un 9 creo que este juego es de 9 en Spectrum pero también entiendo que lo que estamos viendo ahora si ustedes cogen y dicen joder es que el juego es monocromo es que tal claro es que les he enseñado sin querer les he enseñado sin querer la versión de Commodore y es lo que tiene que la de Commodore pues es mejor y ya incluso en blanco y negro la pantalla de presentación de esta versión de Spectrum es muy 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 buena muy buena este Usagi Jojimbo que me cuenta Z me iba a hacer de comer judiones con orejas pero viendo el juego me dan ganas de hacerme judías con orejones ahora este claro es lo que pasa Choache ha sido sin querer sin querer le he puesto el de Commodore por un acto reflejo porque sinceramente yo no sabía ni que había versión para Z que es Spectrum en su día y en su día sí que jugué este verano de hace 40 años el Usagi Jojimbo sí lo jugaba en Commodore pero no lo jugaba en Spectrum el otro día leí un comentario en Meneame sobre lo preciso que era el juego de estrategia Arnhem en Spectrum juego de estrategia en Spectrum que todavía no he dedicado a ningún programa pero ya vendrá juegos de estrategia que por cierto World Games y juegos de estrategia de este tipo como Arnhem o este año tenemos también luego les voy a decir que juego tenemos este año este año 88 de estrategia que lo tengo por aquí había un juego de estrategia este año que era buenísimo y no recuerdo cuál era luego se lo comentaré pero no es un género que yo disfrute ni conozca pero es un género al que creo que en el canal llevo diciéndolo muchos años quiero dedicarle quiero dedicarle tremendo tremendo especial porque considero que hay un hay un grupo de usuarios que los wargames y todo este tipo de juegos de guerra oportuno y tal o todo lo que tenga que ver con juegos así como de mesa pues son son bastante son bastante fans entonces pues me gustaría me gustaría hacer un especial vamos a poner otro juego del que se han hecho recientemente versiones arcade muy buenas y también como buen simber que soy no tenía conocimiento de que este juego tuviera en el 88 una versión por cierto muy buena por cierto muy buena y les hablo de el City Connection juego de Manuel Lemos Ricardo Piño y Paulo Gordiño cuidado aquí porque el juego del 88 y van a ver ustedes que no tiene absolutamente nada que envidiar esta versión de City Connection con lo que se ha hecho recientemente creo que también de hecho por algún portugués ¿no? Rolimpizza o Isaías que creo que estáis por ahí todavía una versión más que decente del clásico City Connection ¿podría ser un poquito más rápido? sí podría ser un poquito más rápido muy buenas por cierto también para Shimako que ya lo tenemos ahí atento podría ser mejor podría ser mejor pero no está absolutamente nada mal en lo que se refiere sobre todo a la jugabilidad City Connection que no tenemos tampoco voy a revisar porque tal vez meta la pata pero que tampoco tengo ninguna reseña en ningún sitio voy a mirar de todas maneras no no tenemos reseña en ningún sitio y juego de Manuel Lemos de Portugal pues tendríamos este City Connection del 88 y el que en febrero de 2023 saco vamos a decirlo así como remasterizado o lo que sea con mejores gráficos y música para el 128 pero ya en el 88 esto es muy buen trabajo esto es muy buen trabajo para el año 1988 sin duda a mí el City Connection me gusta aunque es un poco soviético con el tema del gato hombre si sale el gato ves si sale el gato y te pilla ahí que estás mirando from behind a ver si te viene alguno y tal puedes tener un desastre de respergu pero en líneas generales a mí me parece que sobre todo esta versión para el año que es para el año que es me parece realmente muy muy buena versión muy buena versión y no fijaros que a lo mejor es una versión Missing in Action Never Release o algo así que no llegó a salir pero pero bueno bueno estoy consultando vale estoy consultando porque el siguiente juego que vamos a poner no es habitual de que yo ponga estos juegos aquí pero como sé que el Mesías está in the shadows pues creo que en el año 88 si no pongo esto el Mesías pues me puede me puede llevar a la corte a la corte internacional ¿verdad Mesías? porque yo sé que seguramente estará in the shadows vamos a ver si soy capaz de poner el siguiente que sé que al Mesías le va a gustar y es de este año y es de este año con lo cual no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo obviarlo no puedo obviarlo hablamos de Los pájaros de Van Gogh donde capaz que igual se ve un pecho capaz que igual se ve un pecho pero bueno juego que fijaros que estamos hablando del año 1998 todavía estamos hablando de Dynamic no estamos hablando ni de Aventuras AD y Micro Hobby supongo que porque obviamente estaría ahí ya el bueno de Andrés Samudio dando la brasa se lleva el 5 estrellas tremenda pantalla de presentación ve yo sabía que el Mesías si no estaba in the shadow después en YouTube me lo iba a echar en cara Juanje Juanje que es que en el 88 cuidado ya ya lo sé por eso por eso lo traemos vámonos con esta aventura sin versacional es de las preferidas de es de las preferidas del Mesías pero no es mi caso no es mi caso de hecho aquí tienen ustedes a Pepe Carvallo menudo shimber Pepe Carvallo donde ahora me gustaría que el Mesías me contara porque es una de sus favoritas cuando quizás quizás esta sea una aventura no voy a decir de las más adultas pero sí con una temática menos atrayente para el shimber medio de de jovenzuelo no estamos hablando de la aventura original cabenas mazmorras sino que esto como más policíaco cuidado aquí porque te puede llevar aquí te puede saltar un pecho ahí de repente y la liamos cuidado entonces me gustaría que el Mesías pues me contara pues cómo descubrió esta aventura o si ya en la época pues directamente era un shimber aventurero directamente mira ahí por temática ya que estaba cansado de fantasía medieval solo una persona de las características de shimber Carvallo sería capaz de realizar un viaje de más de 3.000 kilómetros porque una antigua amiga se encuentra en peligro de muerte la amiga igual está de buen ver oiga pero este Carvallo nunca ha sido una persona normal es más es un shimber mira el shimber que tiene como misión encontrar a teresa y volverla sana y salva a casa algo parecido a lo que era Big Trouble en Little China nos vamos a contar nada más del argumento de esta última aventura sin versacional de dinámica que ha aprovechado la popularidad del detective español creado con la pluma de Manuel Mas que monta el bam ya que creemos que es mejor que vosotros descubráis todo lo que le espera Carvallo en su recorrido por Van Gogh y Chiang Mai las dos ciudades que visitará en esta aventura Los pájaros de Van Gogh es más bien una repetición de los anteriores éxitos sin versacionales de dinámica en la que apenas se han introducido mejoras ni en la atmósfera ni en lo gráfico ¿perdona? si es una aventura vamos a ver redacto si es una aventura sin versacional sos inversacional lo que sí posee esta última aventura de dinámica es una complejidad aceptable y un alto nivel de entretenimiento lo que no es desdeñar en un tipo en un programa de este tipo quizás el único defecto cuidado el único defecto que se le puede encontrar es que hasta ahora Dinami carece de aventuras que no utilicen a personajes famosos Carvallo Don Quijote etc cuando creemos que este género ya posee un gran número de adeptos y no necesita nombre conocido para que el juego les atrajera yo voy a discrepar enormemente de este párrafo que acabo de leer porque no era la aventura sin versacional lo más popular que había en ZQS Petrum ni en el resto de ordenadores y mucho menos en España que tenía sus adeptos sí acabamos de leer como Hicks lo tiene original acabamos de leer como el Mesías harto de aventura medieval y tal pues prefería esto hay un poquito a lo Pepe Navarro en el Mississippi buscando la verdad pero yo creo que lo mejor que podían hacer era eso utilizar nombres conocidos para atraer al mayor número posible de shimbers porque claro señor redactor ¿se acuerda usted de cuando salió Cobras Arc que hasta hablaba? Cobras Arc no lo compraría ni Perry Mason y no era sin versacional puro era otra cosa o tengo que recordarle a usted cuando hablaba de los Grendlin y del increíble Hull que eran truños sin versacionales y no digo que sean malas aventuras sin versacionales digo que nadie en su sano juicio que vea en un corte inglés o en un Carrefour o en un continente o en un locuvierante o en un galería un juego con una carátula de los Grendlin y de la masa se pensara que le iba a llevar a su hijo tremendos juegos sin versacional eso no se lo esperaba nadie y eso es un desastre de Res Peru claro esta pasó mucho más desapercibida de todas maneras se lleva sus cinco estrellas ¿eh Mesías? se lleva sus cinco estrellas pero entiendo que entiendo que este comentario no es que esté fuera de lugar pero yo discrepo muchísimo yo discrepo muchísimo porque para mí para mí en la época asociar una aventura sin versacional no ya con una temática fuera de lo medieval tú imagínate si esto que no es medieval que es policíaco le pone los sí los pájaros de Van Gogh y está basado como hemos leído antes en la pluma de Manuel Vázquez Montalbán pero si tú esto le pones los pájaros de Van Gogh y no es Pepe Carvallo mira cómo te mira Conan yo solo tengo original de sin versacional el Megacorps ostras Megacorps cuidado ¿eh? yo solamente me compré la aventura sin versacional la aventura original me compré y muy contento con la compra que jugué anteriormente a muchas sí a muchísimas incluso en inglés y de hecho me acuerdo que la primera en la primera sin versacional que pillé grabada que era el Hobbit que no me la llegué a terminar no porque estuviera rota que lo estaba esa versión que me nos llegó a principios de los 80 sino porque no fui capaz de avanzar fue de Hobbit yo a Cobrasar tampoco le hice muchas fiestas tampoco le hice muchas fiestas luego ya con Don Quijote ya me empecé a animar en castellano y luego algunas que había por ahí de aquella manera pero bueno considero que no suelo hacerlo pero como es 1988 y sé que este juego al bueno del Mesías le mola digo lo tengo que poner sí o sí lo tengo que poner sí o sí porque si no me si no me va a canear obviamente también teníamos aventuras como Doctor Jekyll y Mr. High tenemos aventuras como The Balrogant de Cat tenemos aventuras como The Raven pero eso ya es inglés y tienes que conocer muy bien el catálogo y te tiene que gustar mucho el género pero te tiene que gustar muchísimo porque si no no pillas el ritmo ni con un tambor bueno pues vámonos de esto de este juego donde parece que se ven donde parece que se ven pechos pixelados nos vamos a ir a algo totalmente opuesto cuidado que mira que ahí están los pechos pixelados fuera 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 vais 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 vámonos de algo políticamente incorrecto como pechos en este caso dos pechos algo completamente como digo incorrecto como sería en este caso pegarle a las ancianas vámonos con street hustle mira la pantalla de presentación mira la pantalla de presentación todas las que he nombrado anteriormente mesías por supuesto que están en inglés es una pena vámonos aquí que también se ve el pecho de un señor vámonos aquí que no sabemos aquí tenemos un señor que le está dando una patada a un avatar tenemos ahí a bulldog tenemos un señor con corbata que le está metiendo así los dedos en el ojo tenemos un Michael Jordan ahí de mercadillo y luego tenemos un señor canoso con gafas que es el que está abajo a la izquierda que aunque no lo parezca lo está grabando todo con el móvil que es lo que se hacía en esta época ya también es un ups art un up art de eso un objeto fuera de tiempo pues ese señor que está ahí con gafas abajo a la izquierda lo está grabando todo con el móvil anda se están dando de hostias pues sí se están dando de se están dando de hostias y este juego en la época que era pues era un juego divertido sin más si tú este juego lo sacas a fecha de hoy pues salen los periódicos te funan en redes sociales y todas esas cosas y todas esas cosas aquí tenéis Street Hustle este lo jugué en la época y me hacía mucha gracia lo de a ver pegarlos a los ancianos es gracioso a ver es que si digo esto tío pero claro no me vengas con rollo nuevo seguidor tú tampoco vengas aquí con rollo hombre muy buenos días buenos días sí muy buenos días todavía aparte que nuestro personaje aparte esas gafas de Simber muy importante las gafas de Simber está tochetado para que vengan las abuelas con un paraguas a los margaritas seis dedos a darnos cara azteca por cierto por cierto no se cortaron un pelo y la microhobie le endiñó sus cinco estrellas también a este a este Street Hustle con la leyenda viejecillas a mí comenta Ariseum que del 88 es Coliseum de Topo Show sí y tantos y tantos juegos que ya te garantizo que no vamos a ver hoy porque creo que se han visto hasta la saciedad yo lo que hago en estas series anuales de sábado por la mañana es irme a los Opposite alguno tiene que salir conocido sí pero ni voy a poner Tuareg ni voy a poner Coliseum ni voy a poner Turbo Girl ni voy a poner todos estos juegos del 88 que ya se han puesto unas pocas de veces en muchos sitios vamos a huir de lo Mindstream como dicen los modernos distópico no quiero Mindstream quiero lo Stranger lo Stranger Thin que por cierto ya tienen en YouTube ayer la sesión de Stranger Thin del 86 del 86 sí Aries un 24 tienes toda la razón pero yo ya estoy harto de ver todos estos juegos muy buenas J.Gaceu todos estos juegos de Dinami de Toposoft ya pues lo he visto mucho no digo que no sean buenos o que este año no salga uno del año 1988 como es el Mad Miss Game de Toposoft también ¿verdad? ese juego es de este año y tiene que salir ¿por qué? porque lo considero divertido ¿es Stranger? no pero oye tiene que salir ¿vale? bueno es un beat'em up con una temática poco políticamente incorrecta pero es muy entretenido tiene buen scroll nos da mensajes abajo y tal la verdad es que la vida de un profesor de enseñanza media no es tan agradable como imagina y no no van a jugar a Breaking Bad aguantar a la abuela que te regala una caja de puros para que apruebes para que apruebes a su nietecito cuidado aquí con los sobornos pero bueno unos puros de la abuela mira regalos unos puros para que apruebe al nieto que es el Z que está ahí todo tirado ahí con las litronas y en vez de entrar en clase se queda ahí afuera con los colegas allí en hambre o a un histérico padre que no comprende que su eminente hijo sea sorprendido o suspendido pues es lo que nos toca soportar así que nada de eso va el juego insisto tío que le dieron sus cinco estrellas Micro Hobby Melbourne House le dieron el cinco estrellas con tremendas puntuaciones ahí tiene las puntuaciones tenían también el cargador por si quisieran ustedes pokearlo chetearlo o meterle de todo menos miedo y bueno el juego está entretenido pero sin más simplemente pues lo traigo por eso porque no es de los que más se hable precisamente un juego también bastante outsider no un juego al uso ni mucho menos bien vamos a continuar después de este Street Hustle vámonos con este ya lo hemos visto que era el Escape Crazy de la lista que de la lista que tengo aquí vámonos ahora fíjate que tenemos aquí todavía en inglés de la lista que tengo yo mesías juegos como The Beast o The Weaver of Heart Dreams que son tremendas aventuras y en este caso son aventuras inversacionales de texto solamente de texto The Beast está muy bien pero está en inglés The Weaver of Heart Dreams un tanto de lo mismo Behind Closet Doors otra maravilla ahí la tiene ahí muerta el asco tío pero bueno y encima son aventuras inversacionales de texto insisto de texto solamente texto bien vámonos al siguiente porque en el año de la marmota 1988 teníamos un Barbarian pero no era el Barbarian que ustedes querían ver con María Whittaker in the mix no era el Barbarian en este caso de Melbourne House seguimos con Melbourne House tenemos tremenda pantalla de presentación y este Barbarian mucha gente yo entre ellos como buen Simber lo que le echa en cara no es ni más ni menos que el juego está guay pero a mí me gustaría controlarlo de manera normal y no de manera Simber muy buenas Darjun bienvenido qué significa esto pues significa que este Barbarian con tremenda pantalla de presentación es muy buen juego pero su sistema de control lo mató como el video kill de Radio Star pues lo mismo ¿por qué? pues porque van a ver ahora que pese a que se lleva sus cinco estrellas controlar esto en ZX Spectrum sin ratón cosa que después si vimos en juegos como Obliterator y como el propio Barbarian en Amiga pues era mucho más mucho más sencillo como ven ustedes controlamos Tremendo Guerrero y abajo pues tienen izquierda, derecha, arriba, abajo luchar entonces claro si tenemos que estar jugando con todos los iconos que hay abajo con un joystick y las teclitas del Spectrum es lo que dice Z los iconos te mataban ¿vale? los iconos te mataban lo que no quiere decir que no sea un magnífico juego no voy a decir rejugable pero un magnífico juego pues que principalmente es de lo que es de lo que carece por cierto sus cinco estrellas también se lleva también se lleva sus cinco estrellas y me parece lógico que se lleve que se lleve el cinco estrellas otra cosa otra cosa es como vamos a leer ahora que este fuera un juego indicado para un Spectrum 48 o en su caso 128K ya que hace y leo hace ya algunos meses una compañía hasta el momento desconocida hostio tío Zainosi presentó una serie de programas para ordenadores 16 bits en lo que además de su gráfico movimiento y sonido destacaban el original manejo por iconos de movimiento Merborn Harris ha sido la encargada de convertir el primer lanzamiento de este tipo para nuestro ordenador o sea estaríamos en un caso en el que una compañía lanza juegos pepino tops Zainosi para comodora amiga y lo trae a 8 bits curioso que cosas de 16 las quisieran meter en 8 era posible oye la conversión es muy buena es muy meritoria el trabajo que han hecho para traer un juego 16 a 8 bits muy meritorio pero bueno nuestro protagonista solo está armado con una espada pero más tarde podrá recoger flecha arco y hasta un escudo protector hay que tener en cuenta un pequeño detalle la misión es desfenestrar a el enemigo pero cuando esto suceda su guarida se vendrá abajo por lo que habrá que salir por patas a mayor velocidad posible hay que añadir un grado de dificultad quizás excesivo y un desarrollo muy interesante nos decía la revista y yo creo que el juego está muy bien pero llevar tal cual la mecánica de un 16 bits a un 8 bits como dice ahí Higgs retroplayer que les costaba meter aquí un OPQA o un QA o PERS para gustos yo creo que fijaros que tenemos juegos no voy a decir iguales pero parecidos en este caso tendríamos por ejemplo Switchblade 1 y 2 o también tendríamos Beyond the Ice Palace que serían juegos con una estética verdad muy similar a esto y una de dos o lo quitamos bueno o también tenemos tremendo Draconus este año para hacerte aquí Spectrum que también se me pasó totalmente desapercibido el Draconus y tú imagínate que al Draconus le mete esto ¿ves? entonces y aparte pues en Spectrum no tenía ratón en fin tenías que ser muy friki de esto tenía que ser muy friki de esto para para jugarlo o en el caso de algunos amigos míos verlo en casa de alguien que tuviera amiga y decir ah pues mira está para Spectrum pues me lo llevo puesto ojo no tiene malas puntuaciones no tiene no tiene malas puntuaciones de hecho ya les digo se lleva su se lleva sus cinco estrellas se lleva sus cinco estrellas pero bueno ¿qué les costaba verdad? meterle un OPQA o un QAOP no sé si con el tiempo alguien ha sacado o no sé si con el tiempo alguien sacará parches que permitan lo que pasa es que no estamos aquí hablando de un parche tipo mod para meterle un color a esto pudiera llegar a arreglar esto o reinterpretarlo porque también a lo mejor ahora mucha gente va a decir que me estoy haciendo un jumping in the wagon que me estoy subiendo al carro o que me estoy columpiando si digo que esto con un OPQA Higgs era el de su orofiana de la época no estoy diciendo ninguna tontería tú imagínate con la cantidad de bytes y cash yo creo que se me apura unos pocos cash te ahorras con el sistema de control tienes ahí una IANA en potencia en el año 88 mi opinión mi opinión Santi Retroplay se quedaron sin memoria pues que hubiera pues si se quedaron sin memoria Santi pues que quiten el sistema de control que te está comiendo mínimo 2 3k te está quitando lo que no está escrito buenos días Santi bienvenido muy bien vamos a continuar vamos a continuar tenemos también este año Arcanoid 2 tenemos un mogollón de movidas tenemos un mogollón de movidas venga vamos a continuar y aquí de la lista que tengo yo hoy preparada vámonos con un juego que tiene esta pantalla de presentación de Pit Cook y me parece también que este entraría dentro de por decirlo así dentro de la categoría de Strangers yo creo que este va a ser uno de los pocos o de los primeros Strangers que vamos a sacar hoy juego por cierto fijaros la cantidad de juegos Strangers que estamos trayendo en The Farber The Farber una barbaridad vámonos con Earthlight Tremendo juego Stranger como Virus que también es de este año Virus también es de este año bueno pues vamos a ver qué nos contaba y cómo se juega y cómo es este que por cierto este Earthlight no solo sale en Micro Hobby también salió en Micromanía sí amigos también salió en Micromanía venga vamos allá musiquita de la buena bueno ahí tienen ustedes ese Earthlight y vamos a proceder a leer lo que comentaba en la revista de Tremendo Juego como ven ustedes aquí también tenemos una especie de puntero que nos va a guiar por decirlo así a través de lo que tenemos que hacer vale o sea que tendremos que guiar el puntero pero aquí se incluye un puntero que tú lo estás viendo de manera visual no es como el juego anterior donde tú no estabas viendo el puntero vale aquí con el puntero pues sí puede hacer según qué historia la originalidad como emblema ¿de acuerdo? NPI One More Time para eso viene usted para tomar nota atiende porque José Emilio Barbero a este juego en Micromanía ojo que no en Micro Hobby en Micromanía porque en Micro Hobby le dio el 5 estrellas pero en Micromanía este señor José Emilio Barbero un saludo chimo le da tremendo 9 Pitcock autor entre otros de programas tan conocidos como fíjate tú los programas que va a nombrar ahora el redactor Tau Ceti Academy Micronaut One acaba de publicar su última creación Earthlight lo primero que os llamará la atención sobre el juego nada más cargarlo es lo difícil que resulta encontrarle parecido con algún otro programa anterior cierto por lo que independientemente de lo que se pueda decir de su calidad global Earthlight ya tiene ganada a priori la originalidad el objetivo del juego consiste en pilotar una sofisticada y extra plana como los relojes nave espacial con la que vamos a tener que recorrer cuatro niveles cada uno de ellos compuesto por ocho zonas las zonas por las que podemos movernos en sentido horizontal tanto a izquierda como a derecha ya lo están viendo ustedes en el gameplay están dispuestas simultaneando lo que puede ser la superficie del planeta de tal forma que si avanzamos ininterrumpidamente en un mismo sentido acabaremos por volver al sentido del que habíamos partido lo que viene siendo voy por aquí como el Pac-Man y vuelvo a aparecer por aquí ¿qué tenemos que hacer Juange? pues tenemos que buscar una serie de cajas que se encuentran esparcidas por la zona para una vez recogida volver a la base y así hasta completar con las ocho zonas que obtendremos el paso hacia el siguiente nivel otra utilidad de la base es que si tornamos antes del tiempo nos informará de cuántos cubos nos quedan por recoger y de cuántos enemigos se encuentra la zona podemos empezar el juego en la zona que deseemos es decir ustedes pueden seleccionar el efecto 3D ahora les leo que estoy leyendo a otro estoy poniendo los cuernos con el redactor cuando nos dispongamos a entrar en la zona tendremos que seleccionar el equipamiento de nuestra nave que es lo que hemos hecho al principio en ese despliegue de menú la cantidad de fuel la munición etcétera Earthlight es un juego con mucho de arcade y algo algo de estrategia sobre todo lo que sería armar nuestra nave el resultado final es simplemente sensacional tan solo una pega mantenerse fijo en el desarrollo como el diseño de escena del juego puede acabar siendo algo reiterativo decía el bueno de José Emilio Barbero bueno reiterativo porque esto pasaba ya en todos los juegos de Spectrum bueno todos esto rebobino esto que comenta el redactor era algo habitual en muchos juegos de Spectrum ya que la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2 era el white el green o el blue ya está era el color no teníamos otra diferenciación no teníamos otra diferenciación el color y de vez en cuando pues o le cambiaban el color al spray enemigo o te cambiaban directamente el spray del enemigo por nivel punto pero si os fijáis la suavidad de scroll que tiene este juego y sobre todo que le han añadido yo creo que con un magnífico criterio le han añadido el tema de la profundidad estamos ante estamos ante tremendo pepino estamos ante 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 tremendo pepino de hecho fíjense un 9 en micromanía que no microhobies 9 en micromanía que no microhobies una pasada eso una pasada que este precisamente es el este precisamente es el que le he leído yo ¿vale? pero es que teníamos en microhobies al rico transmisión al rico transmisor perdido le están dando también creo que las puntuaciones pueden haber sido mejor pero le están dando también su 5 estrellas ¿vale? y por último George Sinclair o Crash en este caso pues le da a doble página su Crash Smash fijaros que con un 90 estas son las puntuaciones o sea como diría aquel oiga mire usted ni tan mal oiga mire usted ni tan mal y ahora es cuando yo les leo ves por ejemplo aquí ¿qué diferencia hay con un nivel y el otro? la paleta de colores o en este caso ni la paleta de colores el color o como decía con fin a vicio es efecto 3D visualmente es impresionante molonísimo comentaba Z luego hay gente que piensa que las 3D son de la época de Playstation bien rebobinado a ver no cuida con este que a Tío Gris le gusta abrir de vez en cuando melones que son muy peligrosos ¿qué entendemos por 3D? profundidad entendemos por 3D la vista isométrica que ya vimos en An Attack y después en los filmación de Ultimate ¿qué es 3D? ¿qué es 3D? la sensación el efecto la posibilidad de que tú puedas ponerte detrás de un árbol o que tú puedas es que eso de la 3D tiene muchas variables con las cuales yo suelo estar bastante de acuerdo contigo pero en este caso yo creo que más que yo creo que más que un 3D las sensaciones de profundidad sería como dicen los modernos Tío Gris 2D y medio ¿sabes? 2D y medio 2D y medio sería mi opinión bueno pues este Hairline sería de los más por decirlo así stranger que vamos a ver hoy que vamos a ver hoy bueno vamos a continuar porque el siguiente que vamos a ver cuando ustedes lo ven en alguna cuando ustedes ven el cuando ustedes ven el juego que vamos a ver a continuación en alguna revista o en algún screenshot como dicen los modernos lo primero que les viene a la mente es que van a ver algo parecido algo parecido a Uridium y obviamente no tiene nada que ver obviamente no tiene nada que ver vamos a quitar este sí y vámonos con el siguiente esto jueguenlo tranquilamente cogen su manual el teclado para qué sirve cada tecla muy buenas ir cerca y échenle y échenle un vistazo que es tremendo tremendo juego vámonos con el siguiente que ya les digo que a primera vista pueden ustedes pensar que van a estar ante un Uridium sobre todo por la primera fase y no no tiene nada que ver con el Uridium ¿vale? sobre todo cuando vean insisto la primera pantalla van a decir uy un Uridium de mercadillo no hombre no no sean sin verse intensity es que hasta la música es similar tío a lo ojo la música es como si fuera un Fire Lord tío ¿verdad? bueno pues ya lo tienen a Inmotion voy a preparar la revista acá acá y acá y les leo a que parece un Uridium parece pero no insisto pero no ¿vale? rescaten el espacio rescaten el espacio fijaros que esto es del creador Steve Turner ¿quién es Steve Turner? pues mira Steve Turner es Ranarama Astroclone Quazatrón Avalón ¿verdad? bueno la primera impresión que causa este juego es que es un tanto decepcionante porque lo que veo en pantalla parece que estoy viendo un remake del legendario Uridium e insisto y no y no sin embargo basta únicamente con pulsar el botón de disparo para comprobar de golpe y por razón que nuestras sospechas están infundadas no se parece al Uridium ni siquiera nuestra nave en realidad esta forma del juego y este extraño aparato que responde al nombre de drones cuando los drones no se sabía lo que eran es de vital importancia para el desarrollo de nuestra misión ¿cuál es nuestra misión? pues consiste en rescatar los habitantes de una estación espacial invadida por una belicosa raza alienígena para ello disponemos de dos aeronaves o skimmers ¿se acuerdan ustedes cuando yo hablaba de ese juego que me gusta a mí como el Shadow Skimmer? pues mira por dónde el primero de ellos es el que se haya bajo nuestro control puede maniobrar libremente por toda la pantalla aunque con limitaciones mientras que el segundo que tan solo se puede manejar a través del skimmer es el encargado de ir recogiendo a los colonos que los colonos tío se nos pierden tío después hay que ir a por ellos tío se van de marcha los colonos el viernes y el sábado pues tenemos que ir con el drone tontón croqueta ahí hombre en cuanto a los enemigos hay que destacar que son mutantes y del estado de mutación en el que se encuentren o del croquetismo dependerá el efecto que causen sobre nuestras naves en principio los aliens tan solo pueden causar daño a los colonos mientras que el choque con el drone les causará la muerte inmediata sin embargo a medida que vamos avanzando los drones son capaces de destruir cualquiera de nuestras dos naves afortunadamente podremos adquirir drones y naves más potentes capaces de volar a mayor altura y rapidez en definitiva que aunque menos que en ocasiones anteriores intensity es suficientemente complejo como para que necesitemos de más de dos o tres partidas para comprender su mecánica esto que están viendo muy buena retrovisor esto que están viendo es una versión de 48k esto es el espectro uy se ve que no eres un habitual si fueras habitual verían las de cosas que estamos viendo en el espectro pero no homebrew que también sino de la época hoy precisamente todo lo que veas para el espectro sale del año 1988 amiguete pues ya lo ven es realmente una pasada esto por cierto tuvo tremendo fijaros lo que le están dando al intensity en micromanía en micromanía fijaros que aparte de darle de usar perdón de tener doble página su cargador y tal están dando un 9 cuidado pero no es que le den el 9 aquí en micromanía que también es que atiende las puntuaciones que a lo tonto a lo tonto le da micro hobby atiende que no es baladí ni es tontería pero todavía una y más la moto fijaros las puntuaciones que le da crash octubre del 88 terrible apocalíptico pues nada te lo lleva puesto te lo envuelvo para regalo para esta tarde para cuando he hecho un ratillo madre mía madre mía pues sí voy a abrir un poquito de agua que ya llevamos aquí una hora y media y lo que queda no marca lo que va a hacer hoy julio ahora bueno que les parece este intensity no es el uridium pero parece no vergüenza ninguna porque yo tampoco lo conocía yo hay muchos juegos yo creo que hay un entre un 50 y un 60% de juegos que estamos viendo hoy que para eso venimos no los conociera yo tampoco puede que haya entrado poco no importa retrovisor nunca es tarde si es buena ¿siempre haces Spectrum? no no hago siempre Spectrum se ven las cosas aquí en Mr. FPGA y hacemos Spectrum Super Nintendo Mega Drive Sega Saturn Play Astran Comodores Comodora Amiga Revista aquí hacemos un poco de todo si quieres saber más o menos qué hago vas al canal de YouTube busca Juan que juega y ahí verás que tenemos entrevistas monográficos especiales y un montón de cosas ¿vale? así que bienvenido y échale un vistazo a lo de Juan que juega en YouTube donde subo la mayoría del contenido que hago aquí y si te gusta pues está en tu casa ¿vale? muy bien pues eso nos salimos de nos salimos de este intensity que veo que que veo que ha causado bastante bastante buena impresión y nos vamos ante un juego que este sí que tienen que conocer y este en este caso si este no lo conoce Z sí que sería para darle un capón porque seguimos fijaros que seguimos con Firebird tío no sabía yo que tuviéramos tantas cosas de Firebird y nos vamos con tremendo Crosswise este tiene que conocerlo Z si no estaremos estaremos Dush este sí tiene que conocerlo este sí tiene que conocerlo el Crosswise vamos a ver en este 1988 algunos o bastantes chute map juegos de nave que no se esperan más allá de R-Type por cierto R-Type que no voy a poner pero que también sería de 1988 se puede poner a modo de bonus track pero no es el caso aquí tienen este Crosswise que es tremendo juego de nave que está muy bien traído pero que desde mi punto de vista por la experiencia que tuve yo en su día es bastante difícil es bastante difícil según la letra que cojamos pues vamos a coger un Power Up con uno u otro efecto Power Up que recuerda mucho al que tendríamos en Shine Selina ese triple colorido disparo aunque insisto que no tiene nada que ver con Shine Selina o Solar Warrior ya que son cosas distintas vamos a venirnos aquí para poner la revista porque tuvo sus 5 estrellas y también tuvo bastante buenas puntuaciones en las revistas Beyond the Sea en la revista del más allá George Sinclair Micro Hobby y otra más esta misma venga vale pues con esto ya tiene suficiente tras ataque a la luna 7091 fíjate si se han descubierto lunas a lo largo de el nombre en clave de nuestro robot es Sidewise de ser uno más en la fuerza especial me había convertido en un héroe que por supuesto vivía como un marajá liberado de todo tipo de servicios hasta que me llamaron Crosswise 20 que está la cosa muy mal 20 que está la cosa muy mal el juego no se dejen guiar por tremendo gameplay que están viendo en pantalla en pantalla porque ese es bastante más difícil muy buena es bastante más difícil de lo que puedan ustedes ver a simple vista como no estoy jugando yo le advierto el juego es bastante más complicado de lo que están viendo nos dicen que Crosswise y esto Z tampoco lo sabe me da a mí la sensación es la segunda parte del exitoso si de Wize es decir está Sidewise y después Cross Wize vale no incorpora casi ninguna novedad con respecto a la primera entrega y no por eso echamos de menos ya que el estilo destacado de Farber posee todos los ingredientes de éxito adicción rápido movimiento variedad de enemigos y decorado y un altísimo nivel de dificultad no nos importaría que todas las segundas partes fueran como este Cross Wize aunque tampoco vendría mal oiga usted pues que le ponga ahí un algo porque si no yo le voy a puntuar la originalidad así de mal vale yo le voy a puntuar la originalidad así de mal y no se vale fijaros que la originalidad le está dando 1 2 3 4 y 5 nos comenta Retrovisor que él jugaba poco al Spectrum aunque sus primeros recuerdos son de MSX MSX también se ve aquí en el canal menos aquí lo que menos vas a ver porque no son sistemas que yo tuve en la infancia lo que menos vas a ver con diferencia es Game Boy MSX y Super Nintendo no son sistemas que yo tuve en la época con lo cual cuando hablo de ellos pues hablo porque viene alguien y me lo cuenta ¿sabe? pero normalmente esos tres sistemas son los que menos vas a ver aquí en el canal de lejos tampoco si no se de algo pues manolete pues taquete mete bueno fijaros que pese a su escasa o nula originalidad no se cortaron un pelo en George Sinclair en darle un 9 que también me parece una puntuación muy acertada aunque igual con un 8 ya iba ya iba apañado con un 8 con un 8 ya iba ya iba más apañado y en en la revista aquí en esta revista sí que es verdad que vamos a tener tremendo debate ya que no me parece a mí este juego mira que le damos aquí cero a la revista pero no me parece a mí este juego de 10 para nada y es un muy buen juego de nave pero de 10 hombre lujuria muy buena ya se van a poner a echarla de sus cosas no es un juego de 10 este para nada no no este no es un juego de 10 no es el sidearms no es el hyperdime de Capcom pero te podía hacer el avión a mí me lo hizo ¿sabes? a mí me lo hizo tengo que bajar al China por cerveza ahora vengo yo no tengo cerveza pero para eso pero para eso están los show me para que yo después pueda ir a por cerveza ¿vale? compre esto una para mí bueno ya les digo yo a este juego no le daba un 10 me parece excesivo darle un 10 a este juego pero así lo considero oportuno esa publicación que le dio tremendo 10 pero insisto no es para mí no es un juego de 10 ni mucho menos no tiene sentido darle un 10 a este juego pero bueno fijaros que les he dicho que vamos a ver juegos de nave bastante rarunos en este en este 1988 y otro también que era también bastante otro que era también bastante curioso en este año 1988 que lo vamos a poner ahora aquí sería el que les voy a poner a continuación este ya lo reseteamos y el siguiente que vamos a poner sería este ¿y por qué digo que este es muy curioso? este Bedlam pues este Bedlam es bastante curioso este Bedlam es bastante curioso porque tiene una nave que nos va a ser sumamente familiar Juanje ¿con qué emulas? ayer probé el retroal en el PC ahora mismo estoy usando Fuse porque estoy usando la Gamebase pero para el resto Mr. FPGA siempre si después vemos Amiga y vamos a ver los arcades de 1988 y tal o pongo Neo Geo o lo que sea uso Mr. FPGA siempre ¿vale? no pongo no suelo emular salvo que haga programas temáticos como en este caso que estoy viendo juegos de 1988 usamos Mr. FPGA bienvenido el Bedlam dice por ahí alguien que lo tenía tío gris pues sí y tenemos versiones en 128 y versiones en 48 yo voy a poner la de 128 me voy a tirar a la piscina ¿vale? porque así disfruta